Amar no es solo sexo, 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 amar es más que eso, es mío. Jesús, amar es mucho más que entregar el cuerpo a un placer material, amar es un deleite que en el alma se siente, porque es espiritual. Los seres que se buscan se encuentran, se encuentran. Unen sus soledades y al sexo se entregan. Y el sexo no produce el placer que ellos anhelaban tener. Y es porque no se ama con un amor profundo, como debía de ser. Muy tarde han comprendido que amor no es solo sexo, también hay que querer. ¡Gracias! ¡Gracias! Los seres que se buscan se encuentran. Si se encuentran. Unen sus soledades y al sexo se entregan. Y el sexo no produce el placer que ellos anhelaban tener. Y es porque no se ama con un amor profundo, como debía de ser. ¡Gracias! Muy tarde han comprendido que amor no es solo sexo, también hay que querer. También hay que querer. También hay que querer. Gracias por ver el video.